Hoy 28 de octubre nos trasladamos a la parroquia La Pastora tras su aniversario 439 de esta gran parroquia histórica. Como podemos observar se han venido presentando actividades culturales tal como danza, teatro, marionetas, entre otras. Pero que sean sus mismos protagonistas que nos cuenten. Veamos. Estamos muy orgullosos como a los 439 años del aniversario de la parroquia, la comunidad, el verdadero poder popular, el pueblo llano, se ha abocado a organizar este evento, en la cual tiene más de 45 actividades, músicos unidos por amor a La Pastora, sociedad musical, consejo comunal, escra, grupo X, grupo Y, grupo Z, de todos los tipos. Otros vecinos de La Pastora y demás organizadores que colaboraron para que este evento se llevara a cabo dicha actividad, nos comentaron. Soy pastoreño de nacimiento, toda mi vida estoy aquí en La Pastora, tengo una empresa privada, he trabajado toda mi vida con la comunidad, rescatando lo que son los niños, esas tradiciones que se han perdido durante muchísimo tiempo. Estamos aquí participando hoy en los 439 aniversarios de la parroquia, motivados que hay varios agremiados del Colegio de Policía que pertenecen aquí a la parroquia, y nos invitaron. Ahora a las 4 de la tarde vamos a tener un ejercicio con personas del Colegio de Policía que van a lanzarse en rapel desde la iglesia. Igualmente vinimos a colaborar por la seguridad con la Policía Nacional. El aniversario eclesiástico de la parroquia La Pastora culminó con demostraciones de talentos emergentes, entre otras actividades culturales y recreativas. Para Catea TV, les reportó Javier López. ¡Gracias!